El amor que un día dijiste tenerme Luego de una falsa se fue destruyendo por tu cruel mentira Y a través del tiempo es que fui entendiendo Que tenías otra y con las dos jugabas sin remordimiento De mi te di todo mientras tu fingiste De mi te serviste hasta que pudiste, te fuiste enredando Vende mucho al diablo sin dejar un rastro Y la que es tu vieja que sigue creyendo que tu eres un santo Y la pobre tonta hasta te rinde honores Lo siento por ella que se traga el cuento de ser tu princesa Trae la venda puesta y no sabe el ingrado y el gran sinvergüenza Que va y se revuelca con una y con otra y ni se da cuenta Yo para olvidarte me sobran calzones Y yo te aseguro que como mis besos no tendrás mejores Fuiste hombre de suerte al poner mis ojos en un beque trece Fuiste enredarme pero esta belleza pa' ti es mucha pieza De mi te di todo mientras tu fingiste De mi te serviste hasta que pudiste, te fuiste enredando Vende mucho al diablo sin dejar un rastro Y la que es tu vieja que sigue creyendo que tu eres un santo Y la pobre tonta hasta te rinde honores Lo siento por ella que se traga el cuento de ser tu princesa Trae la venda puesta y no sabe el ingrato y el gran sinvergüenza Que va y se revuelca con una y con otra y ni se da cuenta Yo para olvidarte me sobran calzones Y yo te aseguro que como mis besos no tendrás mejores Fuiste hombre de suerte al poner mis ojos en un beque trece Fuiste enredarme pero esta belleza pa' ti es mucha pieza